Bueno, la matemática empieza con los tipos de números. ¿Te lo explico o no? Es una adultería, yo prefiero empezar con las raíces. Venga. ¿Qué te explican de las raíces? Las propiedades. La, 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 la. ¿Ya ves? No, aquí pone P. A mí me encanta esto. Porque te ponen eso y ya está. Y te lo dejan ahí. Y ahora tú... ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? Que la PC va. Que la PC va. Yo lo veo de otra manera. Yo veo esto. ¿Vale? 6 es 2 por 3. Entonces, según esto, el 3 con el 3 se iría, ¿no? Quedaría raíz cuadrada de 2. El 2 no hace falta ponerlo, pero bueno, lo voy a poner. Yo esto no lo veo así nunca jamás en la vida. ¿Vale? Que me hago todo esto. Yo solo uso una regla, que es esto. Toda raíz se puede expresar como una potencia. ¿Vale? Entonces yo eso... Me lo como con papa. ¿Vale? Yo lo que hago es expresarlo como una potencia. Simplifico la fracción. Y luego lo vuelvo a escribir. Como una... Como una raíz. Pero vamos, que esto de aquí a aquí, pues es automático. Es decir, tú ves esto como una fracción. 3 sextos es un medio. Y se acabó. Lo entiendo. ¿Tanto yo quiero que lo entiendas? Sí, porque lo entiendes ahora. Cuando te vayas a tu casa, ¿qué? ¿Dónde lo miras? ¿No acuerdas de mi ejemplo? ¿Y si no te acuerdas? A este esplema. Claro. Por eso se apunta... Por eso se cogen apunte. Tú no te puedes acordar de todo lo que te dice el profesor. Es imposible. Vamos, a no ser que tenga superpoderes como yo. Está buscando. Quita el papel, que no puedo... Es que hay una de esas de inglés español. Ah, no, sí, sí que está en inglés español. Ahora, quiero que me hagas una cosa. Que vaya a mi casa y la frega entera. ¿Español? No, hombre. Me coge esto. Y las palabras que no sepa las tienes que apuntar. Aquí. Aquí en inglés y aquí en español. Diego te voy a explicar por qué se hace esa doblez. ¿Ya la has escrito? Ah, vale, vale. Pero la has copiado. Y la he interiorizado, ¿no? Es que hay gente que copia y ya está. Y dice... Yo es que podría hacer un monólogo, pero sin guión ni nada. Dice... Lo copio y luego me lo miro en mi casa. ¿Vale? Así. La hago yo. Tú te mires una mierda. Tú no te mires nada. ¿Eh o no? ¿Eh? ¿Claro? Hombre. Es que... No, no, no. No me estoy enterando. Pero yo lo copio y luego me lo miro en mi casa. Nadie se lo miro en su casa. No te engañes. A ti también te pasa, no mientes. A todo el mundo. Yo no digo que a mí no me pase. Es que no... Entonces a mí me interesa que a mí me pregunte. Que si no me pregunta... Yo todavía no leo tu mente. Entonces yo no sé si te has enterado o no. ¿Vale? Esta es muy fácil. Eso quiere decir que si hay un exponente fuera lo puedo meter dentro. ¿Vale? Esta no la amanzamos. Y la otra es esta. Que si tengo dos raíces... Multiplico. M por N, N por M... Da igual. ¿Vale? Entonces... Raíz de raíz cúbica de 2... Es raíz sexta de 2. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me ha caído? Vale. ¿Vale? Gracias.